muy bien vamos a trabajar esta sesión de propósitos de año nuevo estamos en un tiempo por supuesto donde se cierra un ciclo y comienza otro automáticamente y el día de hoy 15 de diciembre estamos en un momento que es la apertura del royal titón que es un día muy importante porque con base en esto se hace el planteamiento de lo que vamos a realizar pues al menos los próximos seis meses del año pero vale la pena ya plantear el esfuerzo al próximo año completo qué es lo que vamos a hacer el próximo año qué es lo que va a suceder nosotros tenemos que mentalizar lo recuerden que el principio de mentalismo es el primer principio es por donde comienza todo todo es mente todos nosotros tenemos que mentalizarlo para que funcione para que actúe y demás porque si no mentaliza su aliente mentaliza por ti tu vida y luego acabas casándote con quien te mentalizó primero haciendo cosas que te mentalizaron hacer y vives todo pues el debido al mentalismo de otros y después por eso nos quejamos y decimos no es que es el que el gobierno aquí allá pero sí pero tú que mentalizas te tú que decretas te tú que te propusiste en tu vida por supuesto esto es un fundamento muy importante que hay que conocer cómo funciona todo esto pues justamente el día de hoy que se abre este retiro que se encuentra en las montañas de wyoming en eeuu es ese lugar más cercano al cielo en la tierra que existe en todo el planeta es el lugar por donde todas nuestras almas entraron al mundo por primera vez de la mano del arcángel miguel y el día de hoy ese retiro se apertura para recibir todos los propósitos de año nuevo todas las cuestiones va a estar abierto de aquí al 31 aproximadamente de que podamos hacer este trabajito me parece que todavía hasta el 15 de enero podemos enviar y demás pero conviene desde hoy empezar a trabajar todo esto allí están las oficinas digamos así de todos los maestros de sabiduría un día fuimos a ese lugar y pues es un lugar un paraíso el retiro de esquí aparte y entonces toda la gente allí que a veces muy muy fina muy linda muy nice pero de pronto vas allá donde está la zona de entrada a las montañas y tú ves que entran autos entran autos entra gente pero no no los vuelves a ver no ves a dónde sale la realidad es que bueno todo eso esa zona es una zona muy pura ese royal titón se encuentra en eeuu en wyoming justamente que se encuentra por encima de él de salt lake city es toda esta zona de las montañas rocosas y hasta acá lo van a ver a la derechita está bajito de yellowstone en eeuu que es una uno de los sitios donde se ha estudiado la tierra y donde se ha descubierto pues la antigüedad la tierra es de las zonas más antiguas de la tierra ese lugar cuenta la historia que al ser el primer lugar donde llegaron las almas de todos nosotros a vivir este planeta era un lugar con una tierra que no era de color café como la llegamos a ver sino transparente como cristal y que en realidad la tierra se fue poniendo café debido pues al mal uso de la mente de los sentimientos y demás pero luego llegas a ver rocas de piedra así que es como cristal brillante y de colores de los rayos hay piedras que ustedes llegan a ver que son muy brillantes muy brillantes y que son casi casi este de los rayos y es justamente como la corteza de la tierra se veía por supuesto y toda la tierra como un paraíso por supuesto y bueno por supuesto en esta zona es donde se abre este retiro que está presidido por tres maestros de sabiduría el maestro de balcúl el maestro que es el tibetano hasta la izquierda ustedes lo van a ver que es el jerarca de todos los lamasterios el maestro de todos los lamas tibetanos es el tibetano él tiene todo el conocimiento y la sabiduría luego está el maestro lanto el de aquí de en medio y acá está el maestro que es confucio quien es confucio fue un emperador verdad muy importante que le dio origen a toda la a toda la china toda la filosofía en realidad en china no tienen una religión en sí lo que ellos practican es una filosofía llamada el confucianismo que digamoslo así pues es la metafísica de esos tiempos pasados pero por supuesto un gran sabio entonces en ese retiro se reúne la gran hermandad blanca que es en el royal tito en en wyoming las montañas rocayosas en eeuu de norteamérica allí está esa imagen del royal titón su nombre quiere decir la gran teta o la gran tetota en francés es royal titón en español la gran tetota por eso suena más bonito en francés verdad y por supuesto su forma es justamente como de unas tetas de unos que por ahí por supuesto es por donde todos nosotros entramos a este mundo es el primer lugar que nosotros conocimos al entrar al planeta tierra y eso entramos de la mano del arcángel miguel bueno pues todas esas montañas dentro de todo eso es como donde están todos los salones de los maestros lean un libro que se llama misterios de velados del de gai ballard y ahí explica cómo trabaja ese ese retiro de los maestros y el día de hoy ellos se encuentran allí aperturando ese retiro todos hay muchas cámaras muchas muchos salones y todo es concéntrico de tal forma que los maestros ya han dispuesto todo para que cada estudiante llegue y pegue sus propósitos llegue sus proyectos lleve todo lo que quiere hacer realizar tanto a nivel personal profesional espiritual y demás y todo ese planteamiento ocurre en los planos etélicos y cuando ustedes llevan su carta por ejemplo de todos los proyectos la ponen y la pegan a invisible para todos y entonces qué es lo que ocurre que más almas digámoslo así si a alguien le gusta ese proyecto que ustedes tienen digámoslo así que se van formando ahí entonces como que le van poniendo yo va a probó esto le ponen like pues como si fuera en facebook no le ponen like 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 y entonces a medida de que tu proyecto retumba más o tiene más interacción si seguimos en esas en esos términos en realidad ese propósito se le da energía se le dan recursos económicos se le dan socios asociados sabiduría todas las capacidades para que se pueda llevar a cabo y esos proyectos al recibir digámoslo así aportación de que mucha gente le gusta o le llama y demás eso pasa a ser aprobado para que tú lo puedas cumplir el próximo año y se te da muy prontamente hay gente que pone en sus cartitas quiero una empresa quiero ayudar quiero servir etcétera etcétera y así le pasó un estudiante por enero se le develó que de que qué cursos tenía que tomar tomó sus cursos y por marzo ya estaba abriendo su empresa su cosa o sea se capacitó y luego abrió lo que tenía que abrir y ya por agosto se estaba corriendo y por supuesto hoy le toma bastante tiempo de su vida pero es así verdad son proyectos y propósitos número uno que deben de ser de ayuda de servicio para ascender la vida para hacerla mejor para ser más feliz a todos más agradables más que sea algo positivo pues entre más por supuesto si tú dices voy a beneficiar a esta comunidad o aquí tienes más pegue pues tu proyecto tiene más posibilidad de ser bien apoyado por otras personas e incluso por los maestros los maestros también dicen sabes que te apoyamos tu proyecto si tu proyecto hay veces muchas veces comenzamos así yo quiero dar charlas de metafísica el próximo año los maestros te dicen ok te apoyamos tu proyecto y se te dispone todo para que puedas realizarlo tiempo libre para preparar tus charlas este posibilidades cosas que estés en un trabajo que te permita todo 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 se te acomoda digámoslo así va haciendo todo engranado y eso por supuesto que es para lo cual nosotros estamos aquí les comenzaba diciendo que medir la vida con base en lo que recibimos pues es un fracaso o sea creerse exitoso por lo que cosechas es en realidad fracasar porque en realidad debemos de estar pendientes en que vamos a sembrar qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a realizar porque con base en eso vienen los efectos pero si tú haces y recibes efectos y ya luego es no pues ya de aquí soy ya me quedo así ya con lo que estoy y soy ya me me conformo pues no sirve de nada te atoras te trancas la energía y como la vida es cambio te manda a cambiar vamos bien hasta aquí el proyecto a grandes a grandes rasgos funciona de ese modo el patrón electrónico lo que podemos visualizar es un tulipán el tulipán es la flor que representativa de ese retiro de los maestros y la llama que arde allí es de color verde chino verde chino es como el color que tenemos justamente pues en en esta lámina verdad verde brillante cuáles esferas no es como es el verde del logotipo del del centro metafísico así como del color de la escuela más o menos un verde encendido casi casi chillante neón verdad florescente exactamente así se llama para la tienda pero no es no es el nombre real entonces podemos leer si les parece bien su cualidad divina es precipitar en el plano físico-etérico las ideas divinas concebidas para la ayuda bendición y evolución de la raza humana eso es así obviamente pues va eso avanzando verdad dependiendo de la influencia que tenga cada persona para poder llevar a cabo ese proyecto es que se lleva a cabo dice las ideas divinas son los proyectos constructivos positivos hermosos beneficiosos que pueda tener cualquier ser humano y que a partir del 15 de diciembre o el 15 de junio son presentados en el templo de la precipitación del royal titón para que si son aprobados se les dé el caudal de energía necesario para que se precipiten físicamente cuáles pueden ser estos proyectos eso es así todos los presupuestos de los gobiernos están enviándose este año es verdad lo que va a hacer cada gobierno cada país y todo eso si son positivos constructivos y demás en realidad esos proyectos van al royal titón también número 2 estudios espirituales sobre cultura eso es así cosas que tengan que ver con la educación si ustedes les gusta la educación les gusta impartir dar charlas estudio y deben ahí todo su proyecto divino de lo que van a impartir de los cursos que van a tomar a nivel profesional a nivel espiritual a nivel interior a nivel de todo lo que ustedes necesiten deben ustedes decir que van a aprender también el próximo año número 3 la escritura y la publicación de literatura constructiva bueno va de la mano verdad con la educación número 4 adquisición y fundación de inmuebles aptos para la expansión de la luz eso es así verdad usualmente siempre pedimos los centros de metafísica y a los a los retiros al royal titón cada año cuando ocupamos un centro de metafísica y es a donde mandamos la cartita y siempre lo despachan bien rápido verdad entonces es ahí donde todo lo que tú ocupes pues por supuesto puede ir que más la creación de obras artísticas que embellezcan la tierra eso es así si tú vas a qué sé yo a hacer una obra de teatro a sacar un disco a sacar una película hacer algo por supuesto que embellezca la tierra que ayude a que la gente sea feliz sea positivo se eleve viva de un modo superior todas las cosas tienen que ver con un modo superior siempre y ahí es donde todo eso se patrocina si ustedes ven la carrera de los artistas que son más 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 famosos ustedes se van a encontrar con un detalle muy interesante la mayoría de ellos le cantaba a la virgen o en las iglesias o cosas de ese tipo antes de dedicarse a la canción así masivamente ¿por qué? pues porque por supuesto esas cosas se les van dando de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona de brindar y de expandir todo eso ¿verdad? entonces planes de salud pública y espiritualización o sea todas las cosas de la salud van de la mano todos los asuntos que beneficien la economía la unidad, la paz y el orden social y muchos otros más podemos leer cada proyecto se expuesta en el templo del proyecto y donde cada forma que puede ser leído por cualquier corriente de vida y entre ellos puede haber seres de luz que si se siguen interesados en colaborar en dicho propósito pueden ofrecerse para combinar armónicamente su raya personal con el rayo del proyecto contribuyendo de manera voluntaria con su propia energía a manifestar ese plan eso es así ¿verdad? tanto seres humanos con padres, amigos se pueden sumar a ese proyecto como maestros de sabiduría que le pueden dar ese power, ese poder para que se realice de ello depende en gran parte la evolución y salvación de la tierra luego de aprobado el proyecto en el plano físico hay que moverse a precipitar cada una de las partes previstas por supuesto hay que lanzarse ya a hacerlo ya no dudes, si se te presenta el camino tienes que proyectarlo, hacerlo todo miembro de la raza humana encarnado o desencarnado puede asistir y participar en este gran concilio bien sea presentando su proyecto o para ofrecer sus energías en uno de ellos para que el planeta exteriorice más rápidamente su plan divino de perfección y logre así su ascensión por supuesto todos nosotros vamos a ese concilio en las noches y entonces decimos ¿sabes qué? a mí me gusta ese proyecto yo quiero participar de él y justamente te vas dejándole digamos así tu like o te formas ahí y dices yo voy a poner esto, yo voy a ayudar en esto, yo voy a hacer esto otro y participas de todos esos proyectos de tal forma que hay proyectos por supuesto que ganan bastante energía, bastantes unidades y hay otros pues que a lo mejor no tantas y si nosotros digamoslo así tenemos nuestro proyecto pero también podemos decir ah puedo apoyar tal o cual proyecto entonces va funcionando todo digamoslo así conjuntamente para que todo eso funcione muy bien aprovechemos que estamos en este día para hacer la absorción de la llama por medio del santo aliento como ese retiro se encuentra abierto nosotros podemos inspirar, absorber, exhalar y proyectar la llama verde chino que arde ahí en ese retiro ¿les parece bien? sí muy bien, podemos sacar todo el aire vamos a respirar solamente por la nariz sacamos el aire y ahora inspiramos yo soy inspirando la llama de la precipitación manifestándose mi plan de luz en la tierra retenemos el aire yo soy absorbiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida desde el amado confucio exhalamos yo soy expandiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida desde el amado confucio sin aire yo soy proyectando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida desde el amado confucio inhalamos Yo soy inspirando la llama de la precipitación, manifestándose mi plan de luz en la tierra Retenemos Yo soy absorbiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida desde el amado Confucio Exhalamos Yo soy expandiendo el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida desde el amado Confucio Sin aire Yo soy proyectando el sentimiento de la llama de la precipitación y la reverencia por la vida desde el amado Confucio Gracias, Padre, que así es. Gracias, Padre, que así es. Muy bien. Entonces, bueno, hay un decreto para comenzar esa carta de los propósitos que vamos a empezar a realizar, ¿verdad? Podemos leerla para que comencemos a conectarnos con todo ello y, una vez así, empezar también a poderla después transcribir y poner toda nuestra lista de proyectos físicamente hablando. Podemos leer. Yo soy la Divina Presencia, consciente de mis actos y lo que es desenvolver un plan divino de perfección en el planeta Luz-Tierra. De esta forma me detengo humilde y reverentemente ante los respetables miembros del Tribunal Kármico en el Royal Titan y los tres señores del Templo de la Precipitación, los maestros Confucio, Lanto y Yoal Kul, a ponerle los siguientes planes constructivos, positivos y de beneficio para la raza humana, para que de forma armoniosa, de acuerdo al cumplimiento de las leyes divinas, se me otorgue la energía necesaria para precipitarlos en el plano físico, de forma perfecta, sin dificultades, con su debido suministro de buena voluntad, inteligencia, amor compasivo, pureza de intenciones, ciencia, provisión económica y libertad. Gracias Padre, porque ya han sido concebidos. Bueno, ahí se exponen el plano, los planes y podemos decretar al final. Gracias Padre, hueste de maestros ascendidos y señores del karma, por haber atendido mi solicitud, esperando armoniosamente el cumplimiento de estos planes, para la bendición de toda humanidad y la expansión de la luz de Dios que nunca falla sobre la tierra. Gracias Padre, que así es. Muy bien. Entonces, nosotros, en nuestra existencia, cada año, nosotros también trabajamos nuestros propósitos y demás. Los propósitos, como ya lo pueden ir viendo, van en siete aspectos, en siete fases que se van realizando, digamoslo así, cónsonos con los rayos. El rayo azul es todo lo que tiene que ver con orden, fuerza, poder, buena voluntad, todo lo que tiene que ver con los gobiernos, todo lo que tiene que ver con hacer el bien a las demás personas, entusiasmo. El rayo dorado es sabiduría, todos los proyectos de inteligencia, de sabiduría, que vamos a estudiar el próximo año, qué vamos a aprender, qué vamos a avanzar el próximo año. Rayo rosa es amor, servicio, amabilidad, tolerancia, cuánto vamos a querer, qué vamos a hacer por ese lado en nuestro aspecto, amor. Rayo blanco es pureza, superación, belleza, ascensión, qué vamos a hacer para vivir más positivos, superiores, felices, contentos. Rayo verde es felicidad, salud, alegría. Cuánto nos vamos a sanar el próximo año, qué vamos a sanar. ¿Qué tan felices vamos a ser? ¿Qué vamos a hacer para ser felices? Muy importante. Rayo rubí, el suministro. ¿Qué vamos a hacer justamente para hacernos más prósperos, para ser más rebosantes de riquezas, para tener todo ese suministro? Por supuesto, son propósitos que tenemos que trabajar. Y el séptimo propósito es de libertad. ¿Qué tan libres nos vamos a ser? ¿Qué tanta libertad material, económica, mental, emocional, física vamos a tener el próximo año? Podemos leer. El 31 de diciembre a las 12 de la noche termina el año social y administrativamente, aunque astronómicamente haya sido el día del solsticio. Ese día termina un ciclo regido por un espíritu envolvente para la Tierra y comienza otro. Antes de terminar el año debemos realizar cuatro actividades importantísimas. Muy bien. Entonces, antes de que acabe el año, vamos a realizar cuatro actividades. Lo primero, es lo primero, el perdón de fin de año. Pedir perdón y transmutar todos los errores cometidos en el año pasado. Eso es parte fundamental de este ejercicio de llevar nuestra ofrenda al altar, como decía el Maestro Jesús, de realizar propósitos, proyectos divinos, de hacer cosas superiores para nosotros. Por supuesto, podemos leer. Primero. En los últimos minutos antes de finalizar el año, debemos tranquilizarnos, tomarnos un tiempo en silencio y si estamos en una fiesta, hacer un acto para realizar el perdón del fin de año. Pedir perdón y transmutar todos los errores cometidos durante el año que termina, tanto personales como colectivos, para no seguir arrastrando esas actividades al año siguiente. Muy importante, entonces, ese perdón de fin de año, realizarlo. Permítanme tantito. Ahí está. Muy bien. Eso es importante para comenzar nuestro fin de año, nuestro cierre de ciclo y ahora sí arrancar. Segunda cuestión muy importante, realizar la cosecha de todo lo que hicimos el año que está finalizando. Nosotros sembramos y cosechamos. Cada año nosotros recibimos un presupuesto energético que se nos dio para que hiciéramos todo lo que prometimos hacer en este año. Entonces, ¿qué pasa con algunos propósitos por ahí? Dices, ¿qué vas a hacer? Y no se hace. Y entonces se te dio la energía y entonces al final se ve, tú propusiste esto para este año y no lo hiciste. Entonces, ahí hay una evaluación, ¿verdad? Y nosotros cosechamos todo lo que nosotros recibimos. Dice, segundo, hacer la cosecha espiritual, que es la recolección de la energía de lo positivo que hemos realizado durante el año en servicio de los demás. O sea, todo lo que dimos, todo lo que servimos, lo que amamos, nuestra cosecha es de acuerdo a lo que nosotros brindamos. Todo lo que ustedes hicieron este año, eso es su cosecha que entregan. Todo el servicio que prestaron, lo que han amado, enseñado, embellecido, sanado, dado, perdonado y libertado, sonriendo, atendiendo a los enfermos y acompañando, se lo ofrecemos a Dios, se lo entregamos todo. Todo lo bonito que hayas realizado, tú debes de decir, se lo entrego a Dios. Eso le pertenece a Dios. Eso es de Dios solamente. Y entregárselo completamente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo funciona esa cosecha? Pues cada uno de nosotros se lo entrega a Dios dentro de nosotros. Tú se lo entregas a tu ser interior. Pero tú tienes una corriente, digámoslo así, o un rayo al que perteneces, de acuerdo a tus cualidades, de acuerdo a tus dones. Y toda esa cosecha va a Shambhala, que es donde los maestros se reúnen y donde tiene todo el gobierno del mundo. Cada uno de nuestras cosechas va clasificándose de acuerdo a los siete rayos. Y entonces, eso ocurre por medio de los Chohanes. Chohan quiere decir señor o maestro. Un Chohan es un maestro de uno de los rayos. En este caso, es un ser dedicado a una cualidad en particular. Y el rayo representa una esfera de la aura de Dios. De tal forma que hay siete esferas o siete rayos. Siete Chohanes. Que cada uno de ellos está trabajando al servicio de una de estas energías. En el rayo azul se encuentra el sensible señor Sol Sirio. Rayo dorado, señora Soshi. Rayo rosa, Lady Rowena. Rayo blanco, Serapis Bey. Rayo verde, el maestro Hilarión. Rayo oro rubí, el maestro Juan el Amado. Y el rayo violeta, la madre Mercedes. Entonces, cada uno de nuestras actitudes, nuestras cosas, se va clasificando y se va a uno de los rayos. Si fue de entusiasmo, de fuerza, de empuje a los demás y demás, eso se va al rayo azul. Todo lo ordenado, todo lo bueno que hiciste. Rayo dorado, todo lo inteligente que fuiste. Rayo rosa, todo lo amoroso que fuiste. Rayo blanco, todo lo positivo que fuiste. Rayo verde, todo lo saludable, alegre, feliz que fuiste. Preciso, toda la verdad que dijiste. Todo el rayo oro rubí, toda la provisión, la paz que diste. Y el violeta, toda la libertad, el perdón y todo lo que liberaste en ese año. Se entrega como cosecha, va a través de los maestros, porque justamente estos siete rayos son lo que rige nuestra vida. Es de lo que hablaba el maestro Jesús cuando se refería a los tesoros en los cielos. Los tesoros en los cielos que ni el orín ni la polilla pueden corroer. O sea, todas las cualidades superiores que tú hiciste, van y se guardan en tu cuerpo causal. Que es justamente, son siete esferas que se encuentran alrededor tuyo, donde se guarda todo lo bello, bueno y superior que hiciste. Es como una casa del tesoro, como una cuenta bancaria espiritual que tienes de todo lo bueno que haces. Y eso, que es lo que sucede cuando tú haces tu cosecha, tú la entregas desde tu cuerpo causal. De tal modo que tú haces, por supuesto, esa entrega va a través de estos chojanes de los siete rayos. Esos maestros la entregan a los canales, especialmente al cargo que se llama el Espíritu Santo. Eso sube hasta el Señor del Mundo. El Señor del Mundo es el Señor Gautama Buda, es el maestro que rige todos los maestros. Es el ser espiritual que ayuda a este mundo y que dirige este mundo. ¿Y él saben qué hace con toda esa cosecha? La vuelve a entregar otra vez. Y él se le entrega a nuestros padres soles, helios y besta. ¿Y ellos qué hacen con esa energía? Pues bueno, si no fuera por el Sol, no tendríamos vida y ni proyectos ni nada podríamos hacer. Por eso se les devuelve a ellos. Pero ellos a su vez tienen otro maestro. Tienen, digamos, lo hacía su Padre Sol, que se llama Alfa y Omega. Y Alfa y Omega tiene un Padre Sol al que le devuelve la energía que se llama el Hoja el Oje. Y el Hoja, el Hoje tiene un Padre Sol que se llama el Gran, Gran, Gran Sol Espiritual Central. El origen de todo. El centro solar de la vida, el lobo solar. Y ahí es a donde se retribuye toda la cosecha de todo, de todo, de todo. Dios. A Dios se le devuelve todo eso y ese es el proceso que sigue para que eso pueda suceder. ¿Todo clarito hasta acá? Muy bien. De acuerdo a la cosecha, por supuesto, es todo lo que hicimos. Entonces, de acuerdo a eso también, nosotros tenemos un presupuesto de acción. Si fuiste muy saludable y demás, el próximo año se te da más salud. Si fuiste muy generoso y próspero, el próximo año se te da más prosperidad. Se te dan unidades. Pues es como el presupuesto, ¿verdad? Tal cual como es adentro, es afuera. Se te da un presupuesto para que puedas tú realizar el próximo año. Y con base en eso, por supuesto, tú puedas salir adelante y cumplir todos tus proyectos y propósitos. La tercera fase, por supuesto, es hacer la planificación del año que ha de venir. Podemos leer tercero. Una vez que llega la medianoche, planificar el próximo año de acuerdo al plan divino de perfección y los siete aspectos de Dios en todas las actividades del año que comienza. Con luz, buena voluntad, sabiduría, amor divino, pureza, salud, opulencia, con mucho perdón y amor no pasivo. Muy bien. Esto se realiza justamente con base en los siete aspectos de Dios. ¿Por qué planificamos con base en los siete aspectos de Dios? Porque la cosecha, ya lo ven ustedes, se realiza con base en los siete aspectos, en los siete rayos. Ah, pues yo decreto, yo tengo el propósito de tener mucho dinero el próximo año. Está muy bien. Bien, pero ¿qué vas a dar o qué vas a hacer con ese dinero? ¿Me entienden? Porque tener dinero puede ser un proyecto muy bonito e incluso se te puede dar, pero al final, ¿cuál va a ser la cosecha? No, pues me la gasté en las maquinitas. Está bien, como los niños, ¿verdad? En Las Vegas. ¿Qué sé yo? Pues eso, obviamente, pues, ¿qué vas a cosechar ahí? Nada. Entonces, es como si esa energía que se te dio, pues, se hubiera disuelto, desperdiciado y demás. Y es así, hay personas que reciben una muy buena, muy buen presupuesto, hacen mal uso de él y al siguiente, pues, dicen, pues, no recibimos cosecha. Entonces, ¿qué puede venir? Hay que empezar a proyectar, ¿de acuerdo? Entonces, esos siete rayos. ¿La cosecha se hace, entonces, en una meditación o cómo se hace? Es algo que ya empiezan a realizar ustedes que se dan cuenta de esto. Y realizas y tú dices, yo le entrego a Dios mi cosecha espiritual. Yo le entrego todo lo bonito, todo lo bello, todo lo bueno que tengo, que hice y que he dado en este año. No quedarnos con nada. Quedarnos con algo quiere decir, ¿Te acuerdas que yo te ayudé este año que te di? Estarle recordando a la gente todo lo que hiciste. Nada. Cuando tú se lo entregas a Dios, tú fuiste el único que lo hizo. Yo nada más ayudé y vi lo que, pero Dios hizo todo, yo se lo devuelvo a Dios. Todo, todo le pertenece a Dios. Somos instrumentos de Dios. Eso es así. Entonces, esto va de acuerdo a los siete rayos y, por supuesto, se planea de este modo que cada uno de los siete rayos, pues, pueda salir adelante. Y los siete rayos nosotros, por supuesto, los vemos en el rayo del arco iris, en la refracción de la luz, que son muy importantes que nosotros nos demos cuenta que realicemos, ¿verdad? Esos siete rayos son siete aspectos en los cuales nosotros vamos a llevar este proceso de desarrollar virtudes. Entonces, tú vas a proyectar qué quieres tener el próximo año para hacer y ser. O sea, el objetivo final es que tú te vuelvas ser esas virtudes. ¿Y cómo se ve que tiene esas virtudes? Haciendo. Yo el próximo año quiero dar charlas y para eso tengo que ser inteligente. ¿Me entienden? O sea, qué sé yo, quiero una empresa para hacer negocios y para tener provisión. ¿Para qué hacer con esa provisión? Ayudar, servir, dar más, dar empleo, crecer, etcétera, ayudar, qué sé yo. Tiene que haber siempre una finalidad que se vuelva al ser, ser más generoso, quiero dar más, quiero ayudar más, quiero tener más para dar más. Entonces, es ser, hacer, hacer y tener. Tú debes de ver primero, ¿qué quiero tener el próximo año? Ah, pues, ocupo un coche, necesito un coche, necesito una casa, necesito, qué sé yo, un grupo de amigos, necesito un grupo de metafísica, necesito. Bueno, ¿qué vas a hacer el próximo año? Ah, pues, el próximo año voy a hacer esto, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a trabajar mucho, voy a producir tal o cual cosa. Y al final, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero ser el próximo año? ¿Qué quiero realizar? Ah, pues, quiero ser perdonador, quiero ser saludable, quiero ser próspero. Ok, ¿qué ocupo hacer para realizarlo? Ah, pues, ¿cuál es su símbolo de ser próspero? Ser generoso. Necesariamente la prosperidad va con la generosidad. Entonces, tú trabajas esos proyectos, por supuesto, en el tener, en el hacer y en el ser. Tienes que verificar que se esté cumpliendo en todos los ámbitos, ¿me entienden? Porque de nada sirve tener nada más por tener. Tiene que tener para ser y para ser. Entonces, eso va de ese modo, ah, por supuesto, vas viendo. Porque solamente nuestra vida va en función del servicio, de la cuestión que nosotros venimos a realizar aquí, de lo que venimos a ayudar, amar, a querer, a facilitar la vida, por supuesto. Entonces, ahí es, por supuesto, donde te puedes ir a la tabla que nos da Rubén Seño de los siete aspectos de Dios. Y entonces vas viendo qué requieres, qué virtudes, qué requieres ser en tu vida. O sea, requiero ser fe, tener fe. Requiero iluminación, ser más inteligente, que se me desarrolle el genio para crear mi propio asunto. Arte, resurrección, ascensión. Si quieren, los leemos de los siete rayos. Rayo azul. Principio, espíritu, fe, fuerza, voluntad, protección y sacrificio. Rayo dorado. Sabiduría, inteligencia, iluminación, observación, intuición, genio y comprensión. Todas las actividades que nos requieran eso, ¿verdad? Usualmente es, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a educarme en tal cosa, voy a hacer mi carrera, voy a realizar todo. Muchas veces con ámbitos de estudio. Rayo rosa. Amor, poesión, sensibilidad, gratitud, diplomacia, actividad, tolerancia. Eso es así, ¿verdad? ¿Cuál es un propósito? Pues ser tolerante, ser más activo. Levantarme más temprano. Ser más diplomático, agradecer en mi vida todas las cosas recibidas, ser más agradecido y practicar el agradecimiento. Ser más sensible, más amoroso, unir a mi familia, ¿verdad? O sea, ser más cohesivo con mi familia, hacer más reuniones o quererlos más, invitarlos más, compartir más con ellos. Es un propósito. Tener más amigos, ¿verdad? Es un propósito. Tener más parejas, bueno, si quieren más de una, ¿verdad? En fin, todo lo que tienen que trabajar con el rayo rosa del amor. O qué sé yo, fortalecer las relaciones que ya tienen. Sí, exactamente. Fortalecer todas las relaciones que ya tienen ustedes. Amar más, ser más pacientes, ¿verdad? Luego crees que porque está más cerquita de ti, pues le puedes reclamar más, ¿verdad? Como llevas más tiempo con ella, le puedes decir más de cosas. Pues al revés, ¿verdad? Eso te obliga a ser más tolerante, más paciente, más amoroso, por supuesto. Rayo Blanco. Por esta belleza, ascensión, resurrección, arte, indisciplinar, disciplina. Es así, ¿verdad? ¿Qué tan disciplinados vamos a ser el próximo año? ¿Qué vamos a crear el próximo año? ¿Qué vamos a hacer que resucite el próximo año? A lo mejor algo en nuestra vida está caído. Necesitamos hacer que se levante, que otra vez brille, que otra vez un negocio que no funcionó, se active. Una relación que está de caída, se eleve. Que todo funcione para bien, por supuesto. Y embellecernos también, es muy importante. Por supuesto, bañarse a diario, eso no creo que pueda ser un propósito de año nuevo. ¿Qué sé yo? Cuidar nuestro cuerpo, embellecernos, siempre estar al pendiente de nuestra salud, de nuestra belleza. Es muy importante que se realice. Rayo Verde. Vida. Rayo Verde, ciencia, curación, consagración, concentración y armonía. Eso es así, ¿verdad? ¿Qué vamos a realizar el próximo año para hacernos más saludables, más felices? Un propósito necesario, si no lo activamos a diario, es ser felices. Hacernos felices nosotros. Román, ¿qué se indica invisibilidad? Invisibilidad quiere decir que nada negativo te pueda contactar. Que tú seas invisible al mal, a lo negativo, a la discordia. Por supuesto, para eso, uno primero necesita estar armonioso. Que nada negativo te contacte y que nada te enganche. Como los chismes, las cosas y demás. Porque si tú tienes puertas abiertas para el chisme, tú no puedes ser invisible. Si tú eres chismoso, la gente va a ser chismosa de ti. Ese es así, ¿verdad? Se devuelve todo eso. O también con, como nos habéis dicho que no es como en los coches, no sé, que te envuelvo en el rayo blanco de la invisibilidad y ya tu coche está protegido. Exactamente. Que nadie con malas intenciones te vea. Los que tengan buenas intenciones contigo sí te van a ver. Pero los que no, luego pasa eso con los jefes. ¿Verdad? Tú invocas tu manto de invisibilidad y el jefe anda buscando a alguien para regañar. Ve a todos, pero a ti no te ve y regaña a todos y a ti no. Y te fuiste el saldo blanco en el día. Ahí me envuelvo en el rollo blanco de la invisibilidad. Exactamente, ¿verdad? Para que solamente te vea aquella persona que de verdad quiera amarte, bendecirte, ayudarte. Y tú también, ¿verdad? Que solamente te contactes con cosas positivas. La pureza es que nuestra mente solamente esté el ser. Que nosotros estemos tan conectados en el ser que no tengamos tiempo para ver otras cuestiones y demás. Para criticar, para juzgar, nada de eso. La belleza, por supuesto, ya la conocen. La ascensión es vivir siempre con la mente positiva. ¿Qué tan positivos vamos a ser el próximo año? Por supuesto, se requiere el positivismo. Si establecemos propósitos de año nuevo y de pronto ya... Se te olvidar. Ponle tú que los tienes anotados y ya haces que no se te olvide. Pero necesitas empuje para sacarlos adelante. Ese es un empuje diario que se ocupa. Y eso requiere positivismo, requiere superación, requiere estar en un estatus superior. Arte. Todos nosotros podemos ser artistas. Y estamos trabajando, pues, nuestra propia vida. Tiene que ser la mayor obra de arte que realicemos. Que sea algo bello, algo lindo, algo digno, por supuesto. Y la disciplina, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a disciplinar? Un propósito muy bueno sería, todos los días, meditar. Todos los días, hacer alguna actividad física. Por lo menos 20 minutitos caminar. Y todos los días, estudiar. En metafísica, un buen metafísico siempre realiza cuatro actividades al día de hecho. Medita todos los días. Estudia todos los días. Y decreta todos los días. El decreto puede contar como actividad física. Y el cuarto punto, realizar oración todos los días. Leer nuestros propósitos todos los días. O sea, es necesario recordarte, porque luego se nos olvida lo que nos propusimos. Y es necesario, por eso se toma anotación. Provisión, rayo oro rubí, provisión, paz, ministro, gracia, devoción, misticismo y serenidad. Es así, ¿verdad? ¿Con quién vas a hacer las paces? ¿Cuánto vas a ganar el próximo año? ¿Cuál es tu propósito de prosperidad y de provisión el próximo año? ¿Qué vas a realizar para hacerlo, verdad? O sea, por supuesto. ¿Qué vas a hacer para tener? ¿Y qué vas a hacer para ser? Es necesario siempre conducir todo al ser. Ser próspero, ser generoso, ser libre, ser rebosante, en fin. El suministro, la gracia, ¿verdad? Eso es muy importante. Si no somos graciosos o agraciados, pues aprendan unos cuantos chistes y se los cuentan en su cena navideña a su familia. Y si no se ríen, pues va a dar gracia también de que sus chistes no dan gracia. Luego hay gente muy graciosa porque lo que hace no da gracia. Y por eso, o sea, tanto exactamente, ahí está la gracia. Pero eso es así. Uno no puede vivir todo el día enseriado, creyéndose mucho, creyéndose todos sus asuntos, su cargo, su apellido, su nombre. A veces eso pesa mucho. En lugar de ayudarte, te hunde, te sume. Tienes que alivianarte y agraciar tu vida, llenarla de gracia. No ser desgraciado. Exactamente, ¿verdad? Porque ya hay muchos por ahí sin gracia. Les llaman hasta programas completos, ¿verdad? Y dedicados a los desgraciados. La devoción. Eso es un propósito muy bello de dedicar a Dios cosas. Adorar a Dios, querer a Dios. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo mi devoción? Un propósito de devoción de este año, ¿verdad? Ser más devocional, qué sé yo. Oh, querer mucho a la Virgen, querer mucho a Dios o a los maestros o a Jesús. Este, qué sé yo, arrullar al niño, ¿verdad? Mira que está bien contento. Ahí le gustó. Estar invocando a todos los seres de Dios. Hacer nuestras invocaciones, ¿verdad? Está bien feliz. Entonces, eso es así, eso es devoción. Misticismo. Misticismo. Misticismo es esta práctica que a cada quien una meditación le da luz distinta, inspiración distinta. Entonces, algunas personas en su meditación pueden sentir como las manos les empiezan a vibrar. Unas personas pueden percibir sonidos, otras personas pueden sentir mucha paz. Y cada quien siente distinto. Eso es misticismo. Cultivar el misticismo es cultivar tu interior. Y descubrirte interiormente. ¿Qué pasa cuando meditas en el rayo violeta? ¿Cómo te sientes interiormente? Pero el asunto del misticismo es que pierde valía cuando tú dices, ¿en la meditación sentiste el calor? ¿O sentiste eso? ¿Viste los rayos? ¿Viste lo que pasó? Como cuando tú dices eso, se pierde tu misticismo. Se acabó. Se acabó. Se rompe el encanto, exactamente. Porque el misticismo es de cada quien. Cada quien tiene su propia mística. Colores a rosas. Y eso es algo que uno debe de cultivar, ¿verdad? Sí. La serenidad. Qué importante. Todos somos tranquilos. La serenidad es lo opuesto a la... Intranquilidad. Ansia. El nerviosismo. Acelere. Estás así ansioso, ansioso, ansioso. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Busca qué comer. Busca qué comer. Y lo primero que hace, abre el refrigerador. Come por ansiedad. La serenidad es cultivar esta tranquilidad dentro de nosotros. Y dedicarnos, por supuesto, a observar. Ah, ok. Quiero ir a abrir el refri. ¿Pero por qué quiero ir a abrir el refri? Quiero hablar. ¿Por qué quiero hablar? Es hacer un stop antes de hacer lo que automáticamente haríamos. Serenarnos, quedarnos en paz. La meditación te entrena para vivir en más paz, en más armonía. O analizarte qué es lo que vas a poder sentir. Exactamente. Y puede ser observar y darte cuenta por qué. Ok. ¿Por qué quiero abrir el refri? Ah, pues, me siento ansioso. Tengo hambre. ¿Y por qué tengo hambre? Pues, tengo ansias. ¿Y por qué tengo ansias? Ah, pues, no sé. Quédate quieto, respira, tómate el pulso. Da un stop antes de actuar, aunque sí tengas hambre y todo. Haz un stop, un alto, antes de hacer, decir, mover, comer, cualquier cosa que hagas. Siempre antes vale la pena serenarse. Antes de un viaje, tomen tiempo para serenarse, quedarse en paz y luego viajen. Antes de ir al trabajo, antes de comenzar a redactar algo, serenarse, quedarse en paz y luego hacer. Grandes hombres, antes de hacer todas sus cosas y demás, cierran sus ojos y encuentran la fuerza, el poder, la paz allí completa. Antes de proyectar cualquier cosa, den un paso y hagan stop. ¿Verdad? Muy importante. ¿Y el violeta qué cualidades tiene? Libertad, ritmo. Invocación, perdón, compasión, transmutación y magia. Eso es así, ¿verdad? ¿Qué tan libres vamos a ser el próximo año? El ritmo de nuestra vida, ¿cómo quisiéramos que fuera el ritmo de nuestra vida? Este más, está muy lentito, nos gustaría que fuera más rápido, que fuera más activo, más dinámico, qué sé yo. La invocación, la invocación, el perdón, un propósito, por supuesto, perdonar es muy importante. La compasión es cómo vas tú a ser solidario con las demás personas, ¿verdad? Ayudar. La transmutación y la magia, ser más mágicos, tener una vida mágica, como la vida de Santa Claus, ¿verdad? Santa Claus tiene una vida mágica. Entonces, la magia existe, por supuesto. Todas nuestras cualidades tienen que llevarse a un hacer y ser. ¿Ok? ¿Qué es las cosas que vamos a hacer, por supuesto? ¿Qué es las cosas que vamos a hacer? Esas cualidades que vimos ahí. ¿Cómo nos vamos a hacer más pacíficos? Ah, pues, ¿qué tengo que hacer en mi meditación? Y al último, el tener. Siempre pensamos primero en el tener. ¿Y qué necesito para mi meditación? Ah, pues, a lo mejor un cojincito, pero si lo hago en mi cama no pasa nada. Y vas a ver cómo te va a llegar el cojincito. Que el cojín para meditar, no el cojín. Ok, este, qué sé yo. La libertad, ¿verdad? Mental. ¿Qué hay que hacer para ser libre mentalmente? Pues, quitarse todos esos obstáculos. Decretar, meditar, invocar. ¿Qué voy a hacer por las demás personas? ¿Cómo voy a ayudar? Si quiero impartir charlas este año. Si quiero abrir un grupo de metafísica. Si quiero servir a las demás personas en la calle. O ir a prisiones a dar charlas. ¿Qué sé yo? Las posibilidades de lo que uno sea, por supuesto, van de la mano con eso. Pero uno tiene que estar atento del ser de las virtudes, de los que quiere realizar. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que tú ocupes tener para cumplir ese propósito se te va a dar. Sin lugar a dudas, así funciona. Pero cultivar las virtudes es, por supuesto, cultivar los tesoros. Y cultivar los tesoros es sembrar y cosechar. Y si sus virtudes, si lo que ustedes proyectan para el próximo año va más de la mano con los siete rayos, por supuesto, su cosecha va a ser muy amplia. Y su presupuesto se les da más amplio y más y más y más y más. La vida siempre es crecimiento. Tiene que ir de la mano todo ese proceso. Entonces, ya más o menos tienen esto para trabajar sus propósitos. Verifiquen que sean cónsonos con los siete rayos. Y verifiquen que ustedes trabajen. Cuando tengan ya sus propósitos de fin de año, pues tienen bastante tiempo para trabajarlos de aquí a que termine el fin de año. Incluso, ya si los tienen listos, ya los van mandando al Royal Teton. Dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Va por aquí, va por acá, aquí, acá. Quiero ayudar, pum, quiero poner una escuela. Quiero hacer esto, quiero hacer un viaje de estudio. Todo lo positivo, constructivo, lo ponen ahí y le hacen este decreto para finalizarlo. Para decretarlo, dejan su cartita y la dejan en su libreta. Conviene que tengan una libreta donde hagan todas sus planeaciones de año nuevo. Donde pongan todo lo que quieren realizar, hacer, todas sus oraciones científicas. Es como una bitácora, pues como una agenda metafísica. Aquí viene este decreto también. Podemos hacer, para sellar esto, si les parece bien. Podemos decir, en el nombre de la divina presencia de Dios, yo soy, yo decreto y sostengo con mi pensamiento, mi sentimiento, palabras y acciones, que el próximo año, cada mes, día, minuto y segundo, viva consagrado manifestando la fe, el poder de Dios y la buena voluntad del rayo azul, la inteligencia del rayo dorado, el amor y la amistad del rayo rosa, la belleza, la pureza y la ascensión del rayo blanco, la verdad, felicidad y salud perfecta del rayo verde, la paz y provisión ilimitada del dinero y de toda cosa buena del rayo oro rubí, el perdón, la libertad y la transmutación del rayo violeta. Gracias, Padre, que ya me oíste y siempre me oyes. Gracias, Padre. Y ya con eso, puedes dedicarte a celebrar y a festejar el feliz año nuevo, ¿verdad? Y felices. Y feliz y contento, feliz y próspero año nuevo. Y, por supuesto, muy importante, pues, para arrancar ese año, trabajar. El próximo año vamos a trabajar por medio de retos metafísicos, que son tareas. Vamos a dejarles tareas. Pero es muy importante que tengan su planeación del año nuevo, sus propósitos, porque muchas de las tareas van a ser en función de sus propósitos, para que los empiecen a ejercitar y a manifestar. ¿Vale? ¿Dudas de esta actividad? Sí, por allá. Me refiero, ¿qué es entrar en el reino de los cielos? ¿Qué es entrar al reino de los cielos? Ah, el reino de los cielos vive más cerca de tu propia respiración, como decía Pablo de Tarso. El reino de los cielos vive dentro de ti, como dice el maestro Jesús. Él le decía, ¿y cuándo vamos a conquistar y matar y destruir? Y le decían, Ester, ese reino no es al que yo pertenezco. El reino de los cielos, accedes a él por medio de tu pensamiento. Tu pensamiento, sosteniendo estas virtudes, te hace que tú habites en un reino distinto al que viven las demás personas. Es el reino de la paz, de la salud, del suministro, todo lo ves positivo, todo hay amor, todo hay fe y demás. Y tú dicen, la gente te dice, tú como que vives en otro planeta, tú como que andas en otro plano. Tú como que vas, estás en otro asunto. Y es que tú no vives en el plano de la lucha, tú vives en el cielo, en tu cielo interior. Y el reino de los cielos, por eso es que los grandes maestros siempre nos han hablado de ese reino de los cielos. Vive dentro de ti, en tu conciencia, tú lo tienes que cultivar. Y muchas veces, en estos tiempos navideños, ¿qué es lo que pasa? Que a todos se nos abren las puertas para ese reino de los cielos. Es más fácil entrar a ese reino espiritual por medio de nuestro pensamiento y por toda la difusión navideña que existe el día de hoy. Y entonces, si ustedes el día de hoy entran a ese reino de los cielos, no van a querer salirse de allí más. Para mantenerse en ese estado de conciencia, por supuesto, conviene el estudio, la meditación, los decretos, la oración científica, mantenernos tan concentrados y tan ocupados de hacer ese reino de los cielos aquí en la Tierra, que no quede lugar a dudas fuera para salir de él. La siembra sí viene, pero desperdigada. Y para eso, ¿te acuerdas tú de la parábola del Maestro Jesús de los sembradores? Que un hombre sembró y otro lo tiró y otro por ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Que la siembra siempre viene, pero cuando es desperdigada, tu vida crece muchas veces en cosas que no planeaste. Y entonces a la gente, qué sé yo, le viene mucho trabajo y descuida a su familia. O qué sé yo, quiero pasar más tiempo con mi familia y los despiden del trabajo. ¿Me entiendes? Es una siembra desordenada. Y por eso es tan importante trabajar con estos siete aspectos, porque ya vas a ver dónde te encuentras tú. Cuando uno trabaja con los siete aspectos y cuando hace una planeación con base en los siete aspectos, tú te ubicas en el mero centro. Y eso quiere decir que tienes acceso a los siete aspectos. Pero si uno se jala más, qué sé yo, quiero más riqueza, provisión, los demás aspectos, puede que te alejes de ellos. Los descuidas. Los descuidas, ¿verdad? Entonces, es un modo de hacer y de trabajar nuestra planificación ordenadamente y de cosechar ordenadamente. Obviamente, la cosecha viene porque viene a un siembres desperdigado o no. Pero los efectos en nuestro bienestar integral son distintos. Esto representa un ser humano íntegro y no con temas moralistas, con temas de tener y contar con todo lo que requiere un ser para vivir próspero, feliz, alegre, saludable, inteligente, con todo lo bueno y bello. El reino de los cielos nuevamente. Y eso es justamente la propuesta, la enseñanza de los maestros, ¿verdad? Y por supuesto, estando en el centro, estás donde debes de estar ocupando tu lugar en el universo. ¿Vale? Muy bien, pues con esto cerramos esta actividad, por supuesto, de fin de año. La verdad es que es muy, muy grato poder tener estas actividades y poder llevar a cabo todo esto. Estamos el día de hoy desde el Centro Metafísico en Guadalajara, Jalisco, en México, llevando a cabo pues esta actividad de cierre de año para beneficio común. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación que permite que estas actividades se sigan llevando a cabo.